Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Cene y su espacio. Si se queda en los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Don Willy, buenas tardes. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Voy a empezar con la desaparición de dos turistas norteamericanos que ayer, pues, la policía dice tener certeza de que murieron en un accidente de tránsito. La embajada norteamericana produjo un comunicado que se los voy a leer entero para que ustedes saquen sus conclusiones. En lenguaje diplomático, comunicado de la embajada. Tenemos conocimientos sobre informes sobre una pareja de estadounidenses que se encuentran desaparecidos en República Dominicana. El bienestar y seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero es una de las prioridades del Departamento de Estado. Estamos listos para brindar asistencia adecuada a los ciudadanos estadounidenses necesitados, así como a sus familias. Cuando un ciudadano de Estados Unidos se encuentra desaparecido, trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades locales mientras realizan sus esfuerzos de búsqueda y compartimos información con las familias lo mejor que podamos. Debido a consideraciones de privacidad, no tenemos más información que ofrecer en estos momentos. Para preguntas sobre investigaciones en República Dominicana, les remitimos a las autoridades locales. Ese es un lenguaje diplomático, un lenguaje que lo que dice en blanco y negro es que las autoridades norteamericanas están investigando qué ha sucedido. La Policía de República Dominicana sospecha, quiere decir, que esos turistas norteamericanos murieron en un accidente. Pero CNN, en su página escrita, escribe extensamente sobre el particular. Se hace una serie de interrogantes de la pareja, hombre y mujer, el hombre supuestamente murió ahogado. Se salió el carro de la carretera y cayó en el mar. Pero la mujer estaba en tierra y no había avisos a la hora de llevarla al hospital. Murió después. De que su ropa estaba mojada. Yo creo que al final va a salir a relucir la verdad, a brillar. Primero, porque son ciudadanos norteamericanos y la Embajada Americana no juega con eso. Entonces, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, este hecho, que puede ser aislado o no, le da un palmo de narices a aquella petición del presidente Danilo Medina de que le quite el aviso de advertencia a los ciudadanos norteamericanos, el presidente Donald Trump, cuando el señor Medina se reunió en la Florida con el presidente norteamericano. Supuestamente, según el presidente dominicano, lo primero que él le pidió era que le quitaran el aviso. Ustedes se acuerdan cuando se habló, cuando el Departamento de Estado, la Casa Blanca, hablaba de que los temas centrales de la conversación girarían en torno a la posición de República Dominicana con respecto a China y también con Venezuela. Si esa fue la primera petición del presidente dominicano, pues yo creo que si Donald Trump tenía la intención de complacer al presidente dominicano con esta muerte, eso se ha echado para atrás. porque los Estados Unidos, entre otros, vuelvo y repito, CNN lo que está diciendo es que esa gente fue víctima de atraco. Vamos a ver si en los próximos días se esclarece este hecho. Hay muchas incongruencias entre la versión oficial y lo que está planteando la página web y la televisora de los Estados Unidos, CNN. El problema es que las autoridades dominicanas se han descalificado en todo el sentido de la palabra porque el presidente le hace un pedido a Donald Trump, sácanos de esa lista, pero ¿qué tú has hecho para resolver el hecho de que te hayan colocado en esa lista? Porque seguimos con niveles más altos o hemos aumentado los niveles de delincuencia común, se ha aumentado el raterismo y un sinnúmero de cosas que se han salido de la mano. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Yo no puedo poner un policía en cada casa. Oye, ¿cuál es la respuesta? Entonces, el gobierno estadounidense frente a esas situaciones y ahora ve dos ciudadanos que mueren, pero recientemente en Samaná pasó lo mismo con otro ciudadano que fue asaltado por un celular y hemos visto lo mismo, lo mismo y lo mismo en Puerto Plata, en Punta Cana, porque se han cuidado con esos temas, pero también se ha visto la situación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno dominicano a fin de enfrentar esas situaciones? Ninguno. Ninguno ir, besarle los pies a Donald Trump para que Donald Trump lo quite, quite esa advertencia, pero sin ningún tipo de respuesta de seguridad a los ciudadanos que vienen a República Dominicana. Por eso, cuando uno escucha toda esta teoría del turismo, de la seguridad ciudadana, de lo que el gobierno ha avanzado, uno lo que hace es que se ríe y las autoridades de los otros países que están observando, porque no estamos solos en el mundo y que están viendo ese tipo de cosas, no se ríen, pero sí se preocupan y se preocupan por sus ciudadanos. Sí, Nen, inclusive, fuera de la alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sí tiene una alerta, le da una serie de consejos a los viajeros de la República Dominicana, si el presidente Medina está soñando de que la sociedad norteamericana es tan frágil como la dominicana, de que cualquier anuncio en cualquier panfleto que se llame Diario Nacional puede inducir a las autoridades por encuesta o por no, porque esto me cae bien o porque no, que se tomen o no medidas, pues está equivocado. En CNN le están planteando a la gente, mire, cuando usted llegue a, si renta un carro, no baje los vidrios, no se pare a hablar con nadie, vaya directo a donde usted va, cualquier cosa, acuda a un personal de la Embajada Americana. Bueno, nos tienen como una especie de, si no bien Sudán, pero por ahí, como si estuviéramos en Medio Oriente. Y eso es un logro de estos seis años de gestión. De casi siete años de gestión. Siete años de gestión. No le quites. No han colocado en uno de los lugares a nivel delictivos de los más altos en Latinoamérica, a pesar de que ellos manejan unos números que solo ellos se lo saben, pero el ciudadano común, que no es turista incluso, conoce de esas situaciones. Por un celular a usted lo matan en la calle de República Dominicana. Por una cadena que ellos crean que es oro, le arrancan el cuello con todo. Mira, pasando a otro tema, Daniel, Rubén Vichara ayer produjo unas declaraciones que pretendemos analizar no solamente hoy, sino todos estos días, porque hay por dónde sacarle filo a todo esto. Ayer Vichara, ante lo que ellos llaman un incendio de prueba de Punta Catalina, que vamos a, yo estoy tratando de hacer contacto con Enrique de León, por lo que él dijo de que el motor se había dañado la turbina, si para sacar balance, si en realidad a Punta Catalina el motor no se ha dañado, pues, que cada quien responda con su verdad o con sus excusas, pero queremos confrontar al Enrique de León para darle la oportunidad de que explique bien lo de la turbina de Punta Catalina. Pero la planta no entraba al sistema, por más que lo digan. Esa es una planta que está en prueba y que vi unas fotos de una humarada por toda esa zona de la provincia Peravia al momento de encender. Parecía como si un gigantesco camión, pero gigantesco, gigantesco, o si un avión de esos grandotes de la Boeing estuviera fundido y fuera de gasoil, como esos camiones que van en la calle. Una humarada enorme, lo que debe llamar a preocupación de todo el que vive por esos lados. Pues Rubén Michara ayer se despacha diciendo que la frase que da es una frase que que indica que van por buen camino. Él dice cree que está blindado por lo de Punta Catalina porque hábilmente le pasó ayer otra vez la responsabilidad a Danilo Medina cuando dijo que Danilo gane y que todo quede así. Es decir, la frase que dice, ¿tú te acuerdas lo que dice Michara? De las declaraciones que da ayer. ¿Te acuerdas o no? Sí, que él dice que siga presidente. Sí, ok. La idea es como que mientras ellos siguieran las cosas iban a seguir tapadas por lo menos. Danilo gane y todo queda así y asegurar el sangrado que le tiene al sistema eléctrico dominicano y también si pierde le está echando la cuava otra vez a Danilo porque ya él se curó en salud aquella vez cuando dijo de las negociaciones de Punta Catalina y le dijo no, no, yo no fui que negocié el que negoció fue el presidente que le rebajó 100 millones de dólares a la planta por su conversación con los ejecutivos de Odebrecht. Pero, Orniel, yo estaba hablando ayer con alguien que me estaba hablando de otros negocios ilícitos me acordé de ti que tú siempre estás bregando con el sistema eléctrico que yo creo que difícilmente Bichara y todo lo que tiene que ver con eso puede salir ileso. Lo primero es los contratos a futuro con los generadores privados y lo segundo sobre un manejo delictivo en la venta de la electricidad en la superintendencia de electricidad y han creado compañías que venden el kilo el kilovatio hora a 4 y 5 centavos y entonces una serie de telarañas de compañías que compran venden compran y venden y al final usted está pagando 18, 20, 22 así mismo centavos por kilovatio hora. Es una situación una red mafiosa se puede catalogar que hace de la energía dominicana la energía más cara del continente americano y una de las más caras del mundo. Es una situación que yo creo que le va a pesar a todo el que esté metido en el sistema eléctrico dominicano. Olvídese usted del asunto de los suplidores de la energía eléctrica que es para caerse de espaldas olvídese de eso donde están relacionados parientes del presidente de la república hermanos donde están relacionados cuñados del presidente de la república también se se forman muchas interrogantes sobre este esta situación de de la compra y venta de energía la creación de empresas pequeñas para venderse la otra empresa pequeña al sector teledo y rebotar otra vez para atrás y después al final de cuentas usted está pagando todo eso y un grupo de personas inescrupulosas están haciendo un negocio fabuloso para ellos con los bolsillos yo te decía en meses anteriores yo no sé si tú recuerdas que hablábamos de Punta Catalina y yo te dije Willy con el negocio de la distribución esta gente ha conseguido más dinero que con Punta Catalina porque es un negocio que ellos lo han manejado a su manera facturan venden compran y hacen tantas cosas el día que Bichara salga de la CDE y ven una gestión seria y responsable e investigue todo lo que este elemento ha hecho ahí él y sus secuaces mínimo Alcatraz debe ir miren la distribución eléctrica en República Dominicana yo te siempre te pongo el botón de este de este es la empresa que debería vender energía o distribuir energía más barata de todas recuerden que hubo un acuerdo con AES producto de una demanda que se ganó en el año 2010 y como AES no tenía dinero en ese momento lo que decidió fue yo te voy a vender la energía más barata para que tú te vayas cobrando lo que yo te debo ellos compran para vender barato resulta que AES perdón que es de este es la empresa que tiene mayores niveles de pérdida primero segundo vende más caro la energía eléctrica tercero su administración interna está podrida desde arriba hasta abajo el otro día me llamaba una persona algo interesante de la ley de la ley eléctrica se supone que un una reconexión no debe pasar de 24 horas eso es lo que la ley establece en ocasiones duran hasta una semana para reconectar una persona el desorden inmenso que hay ahí adentro le cobran dos tres veces las reconexiones a los clientes los clientes van a la superintendencia que es otro negocio interesante pero no te digo que lo de la compañía formada la carrera para compra y venta de energía es de ahí que proviene donde César Prieto debería dar explicaciones convincentes para que no se ven problemas en el futuro pero que César Prieto tiene que dar explicaciones desde que salió del plan social pero este es un negocio todavía más goloso mira no te me desvíes lo que Bichara dijo ayer oye lo que dijo y como es necesario compañero presidente volvemos pero esta vez con más energía y como es necesario es decir se puede interpretar y como es necesario como es necesario las declaraciones de Enrique de León donde se hace eco de los señalamientos del fiscal de Milán Italia sobre soborno pagado a altos ejecutivos de la CDE entiéndase por altos ejecutivos al presidente de la CDE que es el presidente de la república al vicepresidente ejecutivo de CDE que es el señor Rubén Bichara y a la señora gerente financiera de esa entidad que es la señora Montilla cuñada del presidente la otra señora Milagro Sando que es la gerente legal que le ha servido como comodín para todas las tropelías que Rubén Bichara quiera hacer entonces él dice como es necesario señor presidente volvemos pero esta vez con más energía es decir ellos están jugando yo lo puedo entender así ellos están jugando el todo por el todo Bichara está hablando supuestamente al presidente y a la población sobre la eficiencia del sistema eléctrico pero yo no sé si tú viste un filz que protagonizaba Peter Sellers que se llama El jardinero El jardinero era un hombre poco formado pero que sabía todo sobre botánica y esto y al final de cuentas para no cansarle el asunto el hombre hablaba de la orquídea y entonces cuando le preguntaban sobre la economía él decía que la orquídea esto y lo otro y entonces ah es un genio de la economía y a mí me da la impresión que Bichara no le hablaba a la gente le hablaba al presidente cuando le decía como es necesario compañero presidente volvemos pero esta vez con más energía es decir vamos jugando el todo por el todo porque si no vamos todos y entonces pienso que hay razones suficientes oye lo que dice Bichara para que estemos optimistas es decir las razones para estar optimistas son los intentos de repostular al presidente de la república vamos a estar optimistas siempre y cuando eso no se investigue ¿entiendes? por donde que va por donde yo lo cojo gracias por su respaldo señor presidente otra vez está metiendo a Danilo en el lío gracias por su respaldo señor presidente y adelante con esfuerzos conjuntos las soluciones están todas en camino es decir que hay problemas usted solamente tiene soluciones cuando hay problemas porque los problemas tienen soluciones pero los que no son problemas no tienen soluciones usted entiende lo que yo le estoy diciendo es decir con sinergia todos juntos vamos a caer todos presos si no resolvemos el asunto entonces a final de cuentas aparentemente el señor Bichara habla del futuro eléctrico del país pero yo creo que no es así que está hablando del futuro de ellos Bichara dice y como es necesario volveremos póngale atención a esas declaraciones que ahí hay un metamensaje para Danilo que lo tenía ahí al lado lo primero que Bichara las declaraciones que dio Enrique de León en este programa y que se han hecho muy famosas son ciertas la turbina de Punta Catalina se dañó eso es verdad entonces es un bulto lo que están diciendo todo eso es un bulto y la gente lo cree a mí me están llamando eso es tan grande que a los empleados de Punta Catalina y a los empleados de las Ede le están mandando un BC un mensaje para que lo distribuyan lo distribuyan a toda la población tratando de hacer entender que sí que la planta va por 315 por 300 no por 800 va por 1000 eso es una muestra más de que estamos frente a aventureros políticos a gente que con el fin de dotarse de recursos económicos son capaces de llevar al país a cualquier situación desde la mentira hasta la osadía de violar las leyes y la constitución de la república cuantas veces sean necesarias pero eso depende solamente de usted que nos recibe en sus hogares ya sea por la red nacional de noticias o por el canal nacional de informaciones CNI que tú crees si le damos tiempo suficiente a nuestro invitado para que exponga temas de actualidad tenemos un hombre importante del sector externo de Leónel Fernández usted no se mueva de Leónel Fernández